Señora secretaria, por favor, dar lectura al texto de la resolución. Con su veña, señora presidenta. La parte resolutiva señala, artículo primero, respaldar a la Asamblea Nacional de Venezuela, órgano legítimamente electo por el pueblo venezolano tras las elecciones celebradas el 6 de diciembre de 2015, así como a sus instancias y autoridades legalmente designadas. Artículo segundo, solidarizarse con el pueblo venezolano por las víctimas de la represión a las masivas movilizaciones en contra del régimen de Nicolás Maduro. Artículo tercero, respaldar el pronunciamiento del presidente de la República del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés, en el que reconoce al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, ingeniero Juan Gerardo Guido Marqués, como presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela, sumándose a la posición y pronunciamiento de diversos países y organismos internacionales. Artículo quinto, rechazar de manera enérgica los apetitos proferidos por el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en contra del primer mandatario ecuatoriano, licenciado Lenín Moreno Garcés, y condenar toda incitación al odio entre pueblos hermanos. Artículo sexto, condenar todo tipo de intervención extranjera, incursión armada, agresión, ocupación, bloqueo económico o militar, en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela, los mismos que deben ser resueltos a través de los respectivos órganos e instancias nacionales. Artículo séptimo, respaldar al pueblo venezolano, así como las autoridades competentes, a buscar una transición pacífica, democrática, pronta y efectiva para la grave crisis social, económica y política que atraviesa Venezuela, para que la misma encuentre una solución en los mejores términos y en el marco del respeto a la Constitución, la ley y fundamentalmente los derechos humanos. Artículo octavo, ratificar los principios constitucionales que propugna el Estado ecuatoriano en las relaciones internacionales, en particular el principio de independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos. Hasta ahí el texto solicitado, señor presidente. Se ha emocionado ya la votación de esta resolución. Los textos están circulados en sus curules. Creo que por temas de optimización de tiempo y a sabiendas de que han pedido la palabra a varios señores asambleístas. Solicito, señora secretaria, se tome votación de manera inmediata sobre el texto que está en conocimiento de todos ustedes. Sí, señora presidenta. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación. En caso de existir alguna novedad, indicar a esta secretaría. Gracias. Está pedida la votación, señores asambleístas. Les pido que optimicemos los tiempos. Yo entiendo el afán que todos tienen de intervenir. Hay varios que han pedido la palabra para no caer en injusticias. Vamos directo a la votación. Gracias. 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 Señores asambleístas, tenemos un siguiente punto que es el debate sobre el proyecto de ley que regula la producción del banano, plátano y orito, y creo que es un tema relevante para varias de las provincias que nos han pedido por favor debatirlo de manera extensa. Entonces, prioricemos los temas con la importancia y el tiempo que esto requiere. 83 asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta, se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional en la resolución planteada por los asambleístas César Rón, Fafo Gavilanes y Lourdes Cuesta. Gracias. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. 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 Ha sido aprobada la resolución unificada de los asambleístas.